¿Qué es lo que te sostenía con confianza? La confianza siempre es mía, positiva, igual que mis compañeros, mi familia, la que está siempre, la que sufre cuando por ahí salen las cosas, por ahí no, y la que siempre está conmigo, las buenas y las malas. Y bueno, yo siempre soy positivo, quiero ganar, siempre voy para adelante, por ahí me salen las cosas, por ahí no, pero bueno, es normal del fútbol. Y bueno, lo más importante es que siempre mi familia está unida y es la que siempre me da posse, ¿no? Claro, lógico, con todos amigos, compañeros, cuerpo técnico, todo. La verdad, nada, cabeza siempre bien alta y siempre las cosas trabajando y viendo, ¿no? Por lo pronto están entre los ocho mejores de esta Copa que, imagino, se transformó en el gran objetivo, ¿no, de ustedes? Sí, lógico, teníamos la Copa de Mincana, bueno, quedamos fuera con un gran rival, grande, y bueno, ahora teníamos esta de Copa Argentina, sabíamos que íbamos a jugar con un equipo difícil, que iban a correr mucho, a presionar, y bueno, por suerte pudimos lograr el primer tanto, que eso nos dio confianza, ¿no? Y bueno, nada, ahora a seguir de adelante, otra vez creo que Atelier Tumán nunca había llegado a esta instancia, así que estamos dejando historia con todos estos compañeros de este equipo nuevo, y bueno, nada, a seguir confianza, ahora a descansar, disfrutar la familia, pensar con River, y bueno, cuando nos toque a la Copa, lógico, vamos a seguir más allá, ¿no? Vamos a empezar a llegar lo más lejos posible.